¡Hey! ¿Qué pasa, bombones? Muy buenas a todos y bienvenidos. ¡Hola, vemos al canal! Estamos aquí con Sara. Hola, Sara. ¡Poliwis! ¿Qué hemos venido a hacer? ¡Pom, pom, 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 pom! ¡Portas secretas! ¡U, i, u, a, a, bim, bam, bim, bam! ¡U, i, u, a, u! ¡Portas secretas, u, a! ¿Estás lista? Vale, sí. Venga, pues vamos allá. ¡Pum! ¡Ay, Dios! Tengo, tengo que decir, las, las casas no están decoradas, así que cada uno las tiene que decorar como en saga de los... Ah, que también hay que decorarlas. Si te apetece decorarlas, sí. Si no, no. Si me da la vida, quieres decir. A ver, que es que, sinceramente, da igual que las decores o no. No sé si te has dado cuenta. ¿Por qué? ¿Para qué las quieres decorar? ¿Para qué quieres saber eso, caja de saludos? Efectivamente. Ahí está. Eres muy inteligente, Sara. Has pillado todo a la primera. Muy bien. You are so inteligente. Gracias. Esta mierda porque se pone aquí y empezamos. Vale. Eh... Yo voy a subir por aquí. Yo no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Yo tampoco. Estoy un poco perdido ahora mismo. Encima llevamos bastantes días sin hacerlo. Y esto también. Ja, 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 ja. ¿Lo has pillado? Sí. ¡Bum! Me estoy partiendo la caja. Lo que pasa es que no te enteras. Es que es por dentro, ¿verdad? Te estás partiendo por dentro. Sí, por dentro. Si es que yo lo sabía. Si es que yo lo sabía. Si es que... A ver, ¿cómo hago esto, tío? ¿Qué pasa? Eh... ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pa, 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 pasa. Oye, porque en mi casa hay un árbol. No sé. Eh... Estoy flipando, en serio, eh. En mi casa hay un fucking árbol. Dentro de casa. Qué mala suerte, ¿no? A ver, que es bonito y tal, eh. O sea, también te lo digo. Pero... No sé. Es un poco extravagante. ¿Vale? Vamos a hacer así. Yo no tengo ningún árbol dentro de mi casa. O yo sí. ¡Ay, morsa! Que me... Uf, casi me bugueo, tío. ¿Te bugueaste? Casi me bugueo, tío. No te buguees. Espérate, a ver. Yo no quería buguearme. Ghostbusters. A ver, ¿cómo hago esto, tío? No se tenían de esconderla. Pues hazlo bien. Oye, empezamos con el escobio. Claro. A ver, ¿pa' qué preguntas? No he metido algo, eh. Es que si tengo razón, tengo razón. La culpa no es mía. ¡Oh, my God! Voy a hacer una cosa exquisita primero. Venga. Ala, ya está. Vale. Entonces... Mira, ¡JUJA! 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 Chimo Bayo, ¿sabes? Mi madre. Vale, a ver yo. ¿Cuántos años tiene Chimo Bayo? 70, por lo menos. Y me quedo igual un poco corta. Hombre, no, no, no. El otro día lo vi en un programa, chaval. Al Chimo Bayo. Sigue vivo, eh. Qué suerte, ¿no? Sí. Bueno, podéis buscar en Google quién es Chimo Bayo. Os va a llevar un susto, pero bueno. ¿Por qué se va...? No, igual no. Igual les gusta. No, no, no. Sara, por favor. ¡Ostras, tío! Igual les gusta. ¿Cómo les va a gustar Chimo Bayo? ¿Y por qué no? ¿Por qué? Hubo una generación a la que le gustó Chimo Bayo. Ya, ya. Yo sigo preguntándome el por qué, pero... Porque era Molón Ecstasy. Bueno, Molón. A ver. Era un hombre, vale, que... ¿Qué hacía música? Sí, bueno. ¡Musicote! Otra cosa es que a ti no te guste, pero eso era gusto. No, que no, que sí, que me gustaba, coño. Que es broma, que es broma. Chimo Bayo es The fucking Boss. A ver si voy a tener que reventar la cabeza, eh. Y no quería. Ese tonito, joven suelo. Tiense, tiense para atrás. A ver, espérate. Esto es así. Entonces, esto es así. Oye, qué bien lo estoy haciendo. No, yo más. Yo lo estoy haciendo mucho mejor que tú. Lo que no sé, te lo digo en serio. Aún no sé dónde voy a esconder la habitación, pero bueno. Tarde o temprano seré tuya. Mío tú serás. No me voy a cantar contigo porque voy como con lag. Pero porque me... Me haces mucho cyberbullying, eh, con esas cosas. No, pero... A ver, que no te lo digo por nada malo. No te lo digo por nada malo, pero eres un payaso. Que no. Vale, oh my god. Lo que acabo de hacer. Agüesome. Vale. Espérate, voy a hacer una cosa. Voy a poner aquí esto. Vale. ¿Tú cómo vas, Sara? Muy bien, creo. ¿Pero te quedan muchos? Sí. ¿A ti no? A ver, eh, no mucho, mucho. Creo que más o menos lo estoy empezando a tener ya. Pues macho, pues yo no. Pues corre porque esto... Tú sabes, ¿no? Porque el que no corre, vuela. Efectivamente. Y quien no llora, no mama. Eso es así. O no mama, no yo... No, era así. No llora, no mama, ¿no? Sí, era así. El que no llora, no mama, sí. El que no llora, no mama. No, mama. Espérate. Que eso es otra mentira. Porque el que no llora es un pesado de mierda. ¿Cómo que el que no llora es un pesado de mierda? El que llora es un pesado de mierda. El que llora, quiero decir. Perdón, perdón. El que llora es un pesado de mierda. Claro, eso sí. Eso sí. Claro, ya me decía yo. Digo, eso no tiene sentido en mi cabeza. Ya, la mierda tampoco lo tenía. Pero bueno, como estaba concentrada haciendo otras cosas. Vale, esto así... ¿Cómo te pasa que te concentras haciendo algo y no te enteras de lo que haces? Me pasa siempre. De hecho, sí, ¿no? Sí, yo soy un cuajer para eso. Porque a mí, por ejemplo, hay cosas en las que me cuesta mucho concentrarme. Pero luego cuando me concentro es en plan... Da igual que me digas nada. ¿Por qué? Porque no. Porque soy ahí... Me concentro y me concentro y me concentro. Ah, que te pueden, vale. Es como cuando... Yo le llamo para quedar bien, ¿sabes? Porque yo soy muy queda bien. Oído selectivo. Es como, ¿no me estás escuchando? Sí, lo que pasa es que no. Escucho lo que quiero. Como que me da igual, ¿sabes? Correcto. Básicamente. Me la pela un poquito lo que me estés contando con tu vida. Correcto, correcto. Esta sí es la cual. Vale. Yo tengo que advertirte de una cosa. Advertirte de una cosa. Que acabo ya en breves. Ay, Dios, la he liado, Morsa. ¿Qué has hecho? No me acuerdo. ¿Qué has hecho? No me acuerdo. Bien, Sara, bien. En serio, en serio. Yo tenía una entrada. Vale. Yo ya estoy, ¿eh? Yo no, yo no. Dame un segundo, tío. Porque la he liado, parda. A ver. A ver. Claro, es que a ti te ha pasado lo mismo que a mí. ¿Y qué te ha pasado a ti? A ver. No es que me pase nada ni eso, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que... Vamos a decir. Vamos a decir. Vamos a decir. Tiri, tiri. No, espérate, espérate. Diamante, ¿no? Voy a ponerlo aquí. Vale. Es que... Me he olvidado poner diamante. Es que intentas putearme tanto... Que entonces, claro, te pierdes. Te pierdes. Lo cierto es que sí. A mí me pasa, ¿eh? También te lo digo. Vale, esto así. Perfecto. Vale. Pues yo ya estoy, Sara. Estoy saliendo. Vale, empiezo yo en tu casa, ¿vale? Ya me modé ese. Tenemos dos minutos. No, no, no te teleportes. No, no, no me estoy teleportando. Estoy en la puerta. Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos dos minutos, ¿no? Eh... Vale. A ojo, vamos, a ver. O sea, puedes poner eso. No voy a poner el contador aquí en el Minecraft porque me da pereza. Vale, vale, vale. Venga. Eh... 3, 2, 1. Ya. Ya. Pum, 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 pum. Pam, 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 pam. No, ya, me deduzco que ahí no es. ¿Qué coño es eso? Pero si aquí no hay nada. Sí, que hay, siempre hay. Que no hay nada. Bueno, te lo digo yo que sí. Que no hay nada. Te estoy diciendo que no hay nada. Hola. ¿No quieres una pista? Eh... A ver, deberías dármela cada 30 segundos. Vale, pues espero poco. Pero Sara, que ya... Ahí, 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 vale. Ahí, ahí hay algo. Ahí, ahí, ¿dónde? Por ahí, encima de tu cabeza. Que no hay nada. Que te digo yo que sí toca. Ah, qué cojones. Pero qué cojones. Pero what, what, what. Vaya, tío. Ay, vale. Mira, ole. Ya le viene. Nada que sea un... Encuentra el diamante y no un encuentro la salida. Encuentra la juja, ¿verdad? Vale, entonces... Ah, claro, es que por aquí puede haber botones. Sí, claro, claro. Vale. Sí. Eh... ¿Voy bien? No. ¿No es en esta habitación? No. Pero Sara, ¿entonces me has jujeado? No, es una habitación oculta, pero son todas ocultas. Ah, qué cojones, tío. ¿Dónde estás? Pues no sé. Ah. Ah, pero hostia, la pila de jujas que me estás haciendo. Mostra. Vale. Esto no activa nada. ¿No? ¡Ah! Ah, no, no activa nada. Ah. Vale, ¿es por aquí entonces? Sí. ¿Dónde estás? Ah, no sé. Yo estoy aquí en otra habitación. Yo no sé. Ah, vale, vale. Voy, voy. ¡Oh! No, es que no puede ser, tío. ¡Lo he contado! Te has hecho 50.000 jujas y... Has ido directo a esto. Sí, muy... Bueno, a ver, he ido directo, ¿no? Me he comido todas las jujas de... de tu casa. Y en tiempo, ¿sabes? Pero, pero lo he hecho bien, ¿no? ¿Las he hecho en tiempo? Sí, sí. Yo soy buenísimo. ¿Ya? No sé cómo lo he hecho, pero soy buenísimo. Bueno, me toca a mí. Voy a morir en lava 50.000 de veces. No, no, no. No he puesto ninguna trampa de lava, ¿eh? Uh-huh. No, no, te lo digo en serio. Sara, te lo digo en serio. Nada. No me creo. Vale, 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 espérate. Te espero dentro. Venga, 3, 2, 1, ya. Vamos, Sara. Yo he levantado por si acaso. Mira, esto aquí es sospechoso. Esto estaba puesto, ¿eh? También te lo digo. ¿Y no había ventanas? Eh, no. Estaba así. ¡Oh, oro! Qué guapa la juja, ¿eh? Pues ya. Bueno, sigo avanzando, ¿no? Ah, sí, tú, pues. A ver, no sé. A ver, te doy una pista. ¿Se puede entrar por arriba o por abajo? ¿Cómo que se puede entrar por arriba o por abajo? Sí, se puede ir o por arriba o por abajo. Entonces no está en el suelo. Joder, que parezca sospechosa aquí, ¿no? Yo te digo que la ESO está arriba. Ya, ya, ya la he visto. El diamante está arriba, me refiero. ¡Uy, aquí hay un botón! ¿Dónde hay un botón? Ahí, ahí hay antorchas. Ah, no sé. Las habré puesto sin querer. Sin querer, sí. Bueno, pues nada. A ver, Sara, te doy otra pista. O por abajo o por aquí. ¿O por aquí justo? No, 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 no. Por aquí, por aquí, donde estabas mirando. Ya, bueno, estoy tocando cosas, tío. ¡Toca, toca, toca! Hay una pared sospechosa. Oh, muy bien, Sara. ¡Ey! Vaya por Dios. ¿Y este árbol aquí? No sé, se ha quitado, ¿eh? Porque estaba el árbol por ahí metido. ¿Y esto? Ah, vale. Yo te he dicho que... Ya lo entendí, ya. ¿Vale? Oye, tío, esto es una cabronada. Sí, la verdad que sí. Vale, bien. ¿Y ahora? Hostia. Ah, vaya. Pero, Sara... En fin. Pero, Sara, no te empochescas. ¿Y ahora qué? Porque esto aquí parece que no hay nada. No, 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 no. Hay una pared sospechosa. A ver, te has pasado el tiempo, pero... Pero estás por aquí. Estás bien. Vas bien, Sara. Estoy tocando y no toco, tío. ¿Cómo me voy a pasar el tiempo si no he pasado ni dos minutos? ¿Cómo que no he pasado ni dos minutos si han pasado? Tío, vamos a ver. Si empecé en el 52 y 53. Ah, pues entonces... Sí, hombre, un cipollo. Bueno, da igual. No pasa nada. Tú sigue. Está por aquí, está por aquí. Está en esa pared. Estoy tocándolo todo, tío. No, no. No lo estás tocando todo. Morsa. Que no lo estás tocando todo. Que no lo estás tocando todo. ¡Oh, macho! Te lo ha abierto en la face. Pero es que lo estoy tocando y no pasa nada. Que no es ahí. Pero es que se cierra. ¡Claro! Es un motor, coño. ¡Madre mía! Ya sé que es un botón, pero hay palanquis también. ¡Joder! Pues mira. ¡Claro, ¿ves? A ver, Sara. Estaba bien hecho. Estaba bien hecho. Te voy a enseñar un botón para la próxima que en vez de botones pongas palancas ocultas, que es lo mismo. Pero, Sara, ha estado bien, ¿no? Ha estado muy bien, pero madre mía que no me da el tiempo los botones, los odios y las escaleras también. Bueno, vamos a decir que hemos empatado. Sara se ha pasado de tiempo, pero bueno, da igual. O sea, hemos empatado. Ha estado muy bien, Sara. Muy bien. Te aplaudo. Pero me ha pasado de tiempo poco. Como unos 15 segundos o así, ¿no? Así que, chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, dejad un like y podéis ir al canal de Sara y decirle, Sara, eres buenísima. Correcto. Gracias. O por lo menos las tres personas que vean el vídeo pueden ir a tu canal, ¿vale? Bueno, quien dice tres dice cinco, ¿eh? Bueno, quien dice cinco dice dos. Pero bueno, bien. Así que nada, chicos. Podéis venir a Twitter también y decirnos, yo que sé, secreto, ¿vale? Vamos a ver quién llega hasta el final del vídeo y nos dice secreto en Twitter. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau! ¡Adiós! ¡Claro que había que decir! ¡Claro que había que decir!